Llevo un año que no paro en casa, miro oscales caneras hasta las tantas Ya me conozco todas las plazas, solo me falta ir a Bratislava No me preguntes cómo se llamaban, algunas caras las tengo grabadas Te digo que mi inglés se ha mejorado, creo que sigo demasiado escandado Supongo que dejar de ser es lo que necesitaba y vivir tanto que la vida se me atragantara Y nada, sigo un callado en la nada, en ser uno nadie que anda Por cualquier calle de nombre impronunciable He intentado escribirte mensajes con esto, pero siento que lo que diga Será solo otra mentira, otra mentira más He dejado de tomar cafeína, he probado todas las medicinas Me he acordado de ti en ese parque, de cuando Praga era nuestro amante Ryanair es mi nueva afición, con overbooking todo sabe mejor De Alprato LAM soy cliente del año, y a mis amigos hace un mes que no llamo Supongo que dejar de ser es lo que necesitaba Y vivir tanto que la vida se me atragantara Y nada, sigo un callado en la nada, en ser uno nadie que anda Por cualquier calle de nombre impronunciable He intentado escribirte mensajes con esto, pero siento que lo que diga Será solo otra mentira, otra mentira más Ya tengo los billetes a Bratislava Ya tengo los billetes a Bratislava Ya tengo los billetes a Bratislava Si tú quieres, vente mañana Ya tengo los billetes a Bratislava Ya tengo los billetes a Bratislava Gracias por ver el video